Las nuevas verdades son las verdades de identificación, aunque hemos estudiado en Romanos que esas verdades están pegadas una con la otra, capítulo 3, 4 y 5 habla del nuevo nacimiento en Romanos, inmediatamente viene el capítulo 6 que es las verdades de identificación, aunque vienen juntos en el libro de Romanos, en nuestra vida cristiana, en la experiencia, a veces están muy separadas una de la otra, nacemos de nuevo en un momento de necesidad, que nos veamos perdidos, pedimos auxilio al Señor, encontramos que somos pecadores, que sin Él estamos perdidos, alguien nos comparte el Evangelio, Dios abre nuestro entendimiento, por fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, sin obras, es que nacemos de nuevo, solamente por su gracia, por su misericordia, en fe encontramos que Jesucristo es el sustituto, pagó por nosotros y en ese momento nacemos de nuevo, pero a veces pasan años en que iniciamos un camino en la vida cristiana, sin los fundamentos correctos, si no es Cristo murió por ti, ahora tú vive tu vida para Él, eso es lo que en muchas ocasiones hemos aprendido, hemos escuchado, cuando en la Biblia, el paso posterior al nuevo nacimiento, Él murió por ti, es, yo morí con Él, y muchos de ustedes, la mayoría, ya hemos entendido esto, que las dos verdades, Romanos 5 y Romanos 6, van juntas, pero a veces lo hemos experimentado con muchos años de distancia, pero finalmente, por la gracia y la misericordia de Dios, en el tiempo Dios pone en necesidad de nuestro corazón, de crecimiento, de cambio, de conocer más a Dios, de crecer, de alimento más sólido, y en esa profunda necesidad, como cristianos, Dios abre nuestro entendimiento a, tú moriste con Él, Romanos 6, 6, entonces, esa es la segunda fase, es la posición en Cristo, encontramos nuevas verdades de nuestra posición en Cristo, entonces, la primera fase, es, iniciamos una relación con Dios, segunda fase, en cierto tiempo, a veces más largo, más corto, pero encontramos las verdades de identificación, o nuestra posición en Cristo, y tenemos muchos materiales que hemos estudiado, como, principios de crecimiento espiritual, el nuevo nacimiento explicado, que hay muchos folletos ahí, que podemos usar, y luego, entramos a la tercera fase, que, en el libro de Romanos, lo plasma como Romanos 8, Romanos 7 y 8, que es, el andar en el Espíritu, pregúntale a un cristiano, o tú pregúntate a ti mismo, si quieres saber el estado espiritual de una persona, pregúntale, ¿cómo andar en el Espíritu? sin ningún afán de discusión, y ningún afán de molestar a otra persona, pregúntale, ¿sabes cómo andar en el Espíritu? y dependiendo de su respuesta, es que vamos a saber, si han tenido, las verdades de identificación o no, normalmente puedes obtener respuestas como, a la pregunta, ¿cómo puedo crecer espiritualmente? o ¿cómo andar en el Espíritu? si las respuestas son, guarda los mandamientos, o, lee tu Biblia todos los días, o, vive tu vida para Dios, o alguna otra típica, ¿cuál me pueden decir? obedece a Dios, obedece con todo tu corazón, si la respuesta a, ¿cómo puedo andar en el Espíritu? es, cualquiera de esas, no hemos entendido, nuestra posición en Cristo, ¿cuál sería la respuesta correcta a, cómo andar en el Espíritu? ¿eh? considerándome muerto, considerándome muerto, según Romanos 6.6, morí juntamente con Cristo, cuando un cristiano, un creyente, eso es tan familiar como, ¿qué desayunaste hoy en la mañana? y te dice, pues, desayuné esto, y esto, y esto, porque es algo que sabe, que ya lo he experimentado, cuando la respuesta a esa pregunta es, considerándome muerto, juntamente con Cristo, ya morí juntamente con Cristo, entonces, ya es una persona, que sabe el camino, y está en un proceso de, andar en el Espíritu, está en un proceso de, andar en el Espíritu, cada vez, ves menos, su carne, andar en la carne, y cada vez, ves más, andar en el Espíritu, y otra vez, es un proceso largo, entonces, hasta aquí vamos bien, vamos tres fases, la primera es, la relación con Dios, el encuentro con Dios, Dios nos llama hacia sí mismo, luego, en tiempo corto, o tiempo largo, es, mi identificación con Cristo, entendí, mi posición con Cristo, Romanos 6, ya la entendí, y como ya la entendí, ya encuentro, ya sé cómo, andar en el Espíritu, o depender del Espíritu, ya me doy cuenta inmediatamente, cuando estoy en la carne, o cuando, dejo al Espíritu, trabajar en mí, esa es la fase tres, y la cuarta fase, es, la santificación práctica, la santificación práctica, cuando estás descansando, ya en las verdades, de tu posición, y estás permitiendo, que el Espíritu, guíe tu vida, entonces, es evidente, para todas las personas, que te rodean, la vida de Cristo en ti, es evidente, las personas, pueden ver, la vida de Cristo, en ti, y ese es el proceso, de santificación, entonces, en estas cuatro fases, tenemos, un montón de materiales, por los cuales hemos ido, ya estudiamos, como les dije, años atrás, la creación de Cristo, o las lecciones cronológicas, que al estudiarlas, aquí en la congregación, también ha habido oportunidad, de que haya, diferentes grupos de estudio, en tres semanas, para los que ya tienen el material, y ya lo han estudiado, puedan sentarse, con otros creyentes, que no lo han dado, estudiando, entonces, creación a Cristo, ese es un material, luego, principios de crecimiento espiritual, o las famosas cartas verdes, también, que es un material, muy útil, y muy bueno, para entender, de estas verdades, y luego, ya hemos estudiado, hechos, ya hemos estudiado, romanos, ya hemos estudiado, efesios, ya hemos estudiado, primera de corintios, primera de timoteo, tito, primera de tesalonicenses, segunda de tesalonicenses, estudiamos, apocalipsis, el año pasado, fue un, creo que cuando fuimos a Monterrey, empezamos a estudiar apocalipsis, y cuando regresamos de Monterrey, apenas estaban terminando apocalipsis, entonces, un año, ocho meses, si no mal recuerdo, pasamos, o pasaron estudiando apocalipsis, es un libro, eh, difícil de entender, pues, es difícil de entender, pero, ahí está, y tenemos que, dejar que el Espíritu nos hable, que Dios nos enseña, a través de este libro, estudiamos después, Gálatas, el año pasado, estudiamos Colosenses, y recientemente terminamos, ¿qué libro? ¿qué libro te acabamos de terminar? Segunda de Corintios, entonces, ha sido un proceso largo, pero, ¿eh? ¿cómo dice? Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, y el libro que sigue, y que queremos empezar el día de hoy, es el libro de Filipenses, entonces, véanse, veámonos, en este proceso, pues, es un proceso de estudiar, 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 y, vamos a ver, ay, cuidado, no es lo que piensan, no es lo que piensan, se abre la llave aquí del agua, vamos a ver, vamos a ver, hechos en el capítulo 16, por favor, hechos capítulo 16, vamos a procurar, pronto, si podemos, tenerles, el material listo, del estudio de Filipenses, para que ustedes tengan también, sus hojas del estudio, pero hoy vamos a iniciar con, una introducción, hechos 16, es una sección un poquito larga, pero nos da, el antecedente, de cómo es que, la iglesia de, de Filipo nació, cómo nació, déjeme, déjeme, yo empiezo con esto, ¿me prestas el apuntador? No lo pones en el capítulo, es que el apuntador, ¿cómo? Ah, no, pero lo tienes en físico aquí, ¿no? Sí, si no, nada más, tú le pasas al siguiente, miren, a ver, pásale a la siguiente, por favor, la ciudad de Filipo, fue fundada, por este hombre, imagínense, un hombre poderoso, que dice, lo voy a poner, mi nombre, la ciudad, ¿cómo le ponemos al este, le ponemos Filipo, así me llamo yo, este hombre Filipo, fue rey, rey de Macedonia, rey de Macedonia, en el año, en el año 357, antes de Cristo, 357, antes de Cristo, Filipo era rey de esa región, de Macedonia, y es como nació esta ciudad, en ese momento, en el 357, cuando fue conquistada, estaba naciendo, el imperio griego, el imperio griego, estaba comenzando, a integrarse, en toda esa región, de Macedonia, y Asia, eventualmente fue conquistada, ahorita vamos a ver, otra diapositiva, este, y Filipo, fue parte, de este proceso, de establecimiento, del imperio, griego, en esa región, cuando en el 357, Filipo, le puso nombre, y estableció la ciudad, vean ahí sus monedas, él era rey de la región, y le pone el nombre, a una de las ciudades, más importantes, que se convirtió, en la capital, tenía un pequeño hijo, su hijo tenía, alrededor de un año, de nacido, puedes dar, la siguiente, ¿alcanzan a ver? un poderoso, imperio persa, que la Biblia, habla de él, en tiempos, de quién, en tiempos, de qué hombre, del antiguo testamento, está el imperio persa, ¿eh? vamos, si saben, si saben, no tengan miedo, ¿en tiempos de quién? ¿eh? un poco después, un poquito después, en tiempos de Daniel, si ustedes leen, el libro de Daniel, ¿eh? Darío, 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 era el rey, del imperio, Medo Persa, Medo Persa, era una unión, de dos imperios, por este lado, estaba muy poderoso, el imperio persa, pero también, los, griegos, estaban empezando, a crecer, y esta región, de Macedonia, es, de donde era rey, Filipo, y aquí ven, la ciudad que el fundo, a la que le dio nombre, a su propio honor, ¿si lo ven? Sí, en el 357 a.C., Macedonia es toda la región, ¿verdad? Macedonia es esta región, nada más, ¿sí? Sí, ¿esto azul? ¿esto rojo? ¿está en la ciudad? Fue creciendo su reino, y por eso, al crecer a esta región, que se llama Tracia, puso, nombre a esa ciudad, el hijo de Filipo, creció, ¿qué va la siguiente? y ahí está, el busto de su hijo, ¿alguien sabe quién es? ¿alguien sabe quién es? El hijo de Filipo, el hijo de Filipo, segundo, era Filipo segundo, el anterior, Alejandro Magno, Alejandro Magno, Alejandro Magno, Alejandro Magno, Alejandro Magno, cuando su padre, Filipo segundo, conquistó y puso nombre, y fundó la ciudad, que lleva su nombre, Filipo, tenía alrededor de un año, este joven, este joven creció, en medio del imperio de su padre, en medio del poder de su padre, aprendió, técnicas de guerra, fue un joven inteligente, valiente, pero también aprendió, el deseo de poder, el deseo de poder, a esos niveles, y, ¿quieres dar el siguiente? ahí está, Alejandro Magno, con su, dice que es su caballo favorito, Joséfalo, la siguiente, el discípulo, superó al padre, el hijo, superó al padre, ¿se acuerdan, de la región de Macedonia? esa era la región, de donde su padre, era rey, rey de Macedonia, Alejandro Magno, con el hambre de poder, creció, y no solamente, conquistó esta misma ciudad, fue, ¿cómo se dice? sucesor, o heredero, del poder de su padre, pero él fue el que impulsó, el imperio griego, con todo su poderío, conquistó, Asia Menor, llegó a Egipto, llegó a toda la región, de Palestina, toda la región, que ahora es, Irán, Irak, Kuwait, que antes era, el poderoso Persia, Alejandro Magno, conquistó Persia, conquistó, eh, eh, esta parte, ya es parte de India, hasta allá, llegó el poderío, de Alejandro Magno, si, lo que era Babilonia, Persia, y hasta las orillas, de India, ¿saben a la edad, que murió, Alejandro Magno? ¿no? 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 32 años, a la edad de 32 años, murió, y se le conoce como, eh, un hombre que, que hizo crecer, el imperio griego, ¿saben en la Biblia, donde entra, el imperio griego? ¿en qué, en qué parte de la Biblia, entra el imperio, griego, los griegos, donde crecieron, hasta su esplendor? ¿en qué parte? ¿eh? cuando hay silencio, ¿no? de parte de Dios, ajá, yo creo que ahorita, le vamos a regalar, una estrellita, una estrellita, ¿se acuerdan de esta hoja, que divide, el antiguo testamento, del nuevo testamento, ¿se acuerdan cuántos años, representan esta hojita? 400, que Dios dice, no voy a hablar, ni una palabra, a mi pueblo, tuvo silencio, ni un solo profeta, Dios envió, en esos 400 años, en esos 400 años, es que, el imperio griego, creció en todos, en las Biblias, apócrifas, está un libro, que se llama Macabeos, que eran los judíos, que se revelaron, al imperio griego, no está, digamos, dentro del canon, autorizado, porque, no contiene, verdades, inspiradas por Dios, contiene, cosas de la historia, pero Dios, no habló, y Dios, no inspiró, a ningún hombre, para que hablara, en el nombre de Dios, en ese tiempo, de los Macabeos, por eso, no es un libro, inspirado, y no tiene, verdades bíblicas, al final de la segunda, de Macabeos, dice, pues este es el relato, la intención, ha sido buena, pero si me equivoqué, perdón, algo así, dice, no, dice, el último versículo, de la segunda Macabeos, entonces, si es inspirado por Dios, Dios no se equivoca, como, hay cosas muy puntuales, que hablan, de cosas que Dios, no inspiró, pues, y también, el Señor Jesucristo, nunca hace referencia, a ese libro, si ustedes se dan cuenta, lo que avala, el Antiguo Testamento, que tenemos inspirado, en las Biblias, lo que avala, que es correcto, que es verdadero, es porque, el Señor Jesucristo, hace referencia, a los libros, del Antiguo Testamento, a Moisés y los Profetas, Pablo hace referencias, como palabra de Dios, inspirada en el Antiguo Testamento, los discípulos, hacían referencias, y ninguno de ellos, hace referencia, a este periodo, ni a los libros Macabeos, y de alguna manera, lo separamos, porque los judíos, el pueblo de Dios, cuidó su palabra, y, si el libro de, bueno, lo que es, los libros, que llevan los judíos, tampoco contienen, la Saluduría, Macabeos, y esos libros apócrifos, si, no, 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 los judíos, no, 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 el que sigue, para ubicarlo, este es la, el mapa actual, este es el mapa actual, ahí tenemos, Italia, Grecia, Bulgaria, Romania, y, lo que es ahora Filipo, verás el siguiente, es una pequeña ciudad, que se llama, Kavala, o Kavaya, Kavaya, aquí la ven, si la ven allá, está, está con, con letras griegas, creo que está ahí, Kavaya, que es, al norte de Grecia, ahí está, lo que antiguamente, fue la ciudad de Filipos, hay, restos, arqueológicos, en la ciudad de Filipo, entonces, en el libro de Hechos 16, vamos ahí, está, el relato, de cómo es que Pablo, llega a la ciudad de Filipos, por primera vez, en su segundo viaje misionero, en qué viaje misionero, llega Pablo a Filipos, por primera vez, en su segundo viaje misionero, vamos a leer, el capítulo 16, yo creo que, está un poco largo, pero, mira, voy a leer primero, el 16, está, ya, separado Pablo de Bernabé, inicia el segundo viaje misionero, con Silas, en el 16, uno dice, después llegó a Derbe, y a Listra, y aquí, hay, cierto discípulo, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, eso, era muy común, era más común, de que las, las, las razas, por decirlo, los orígenes, se mezclaran, ahora había, una madre judía, un padre griego, y un joven, llamado Timoteo, dice, da buen testimonio, en fin, dice, quiso Pablo, que este, fuese con él, este es el versículo 3, el 5, así que las iglesias, eran confirmadas, en la fe, y aumentaban, en número, cada día, estos, detalles, son importantes, para el estudio, de la carta, miren, luego sigue, el versículo 10, 16, 10, dice, cuando vio la visión, ah bueno, desde el 9, y se le mostró, a Pablo, una visión, de noche, un varón macedonio, estaba de pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia, y ayúdanos, cuando vio la visión, enseguida, procuramos ir, para Macedonia, dando por cierto, que Dios nos llamaba, para que le anunciar, para que les anunciásemos, el evangelio, le puedes dar a la siguiente, Alan, por favor, miren, aquí, si lo ven, el segundo viaje, misionero de Pablo, empieza con el año, 50 o 52, por ahí, el 50, 52, ahí está, el segundo viaje, misionero de Pablo, ahí lo ven, el 50 y 52, la carta, que ahorita vamos a, a verla, fue escrita, unos 10 años después, en el último renglón, encuentran, el año 61 a 63, que es, Pablo en Roma, si, unos 10, 11 años después, de su primera visita, Pablo está preso en Roma, en una, prisión, domiciliaria, dice, el texto de hechos, que, Pablo estuvo, dos años, en una casa, prisionero, pero en una casa, recibiendo visitas, no podía salir, pero si podía visitarlo, y ahí, él escribe, cuatro cartas, que se le conocen, como las cuatro cartas, escritas, desde la cárcel, quizá escribió más, pero son las cuatro, que nosotros tenemos, y una de esas cuatro cartas, es la carta, de Filipenses, Pablo escribió, la carta de Filipenses, desde, la cárcel, prisionero, esta es también, una cosa, muy importante, él escribió, diez años después, si, si es mucha información, yo creo que las podemos ir repitiendo, porque, nos da todo el contexto, de la carta, cuando tenemos más información, del contexto, y los antecedentes, podemos entender mejor, el contenido, de la carta, del mensaje, bueno, y luego el siguiente, por favor, este es el segundo viaje, misionero de Pablo, si lo ven, inicia, abajo en Jerusalén, abajo en Jerusalén, Pablo, viajó, hacia Antioquía, al norte, estas eran las dos iglesias, más importantes, en ese tiempo, la iglesia cristiana, en Jerusalén, mayormente, con judíos, y todavía, con tradiciones, o tendencias, de la cultura, de los judíos, si, muy arraigados, porque era parte, de su cultura nacional, pero es una iglesia cristiana, donde estaba Pedro, y los apóstoles, en Jerusalén, y al norte, en Antioquía, que es la segunda parada, si la ven, Jerusalén al sur, hace una parada en Damasco, y luego, están en Antioquía, de Siria, esa era la iglesia, donde Pablo, creció como cristiano, esa era una iglesia, mayormente, eh, ¿cómo se llama?, con gentiles, mayormente con gentiles, y en esta iglesia, de Antioquía, sucede el encuentro, de Pedro y Pablo, en Gálatas, capítulo, dos o tres, dos, cuando Pablo, reprende a Pedro, si se acuerdan, si, si lo estoy llenando, es mucha información, dígame, no pregunten, pero es muy interesante, porque al iniciar, este segundo viaje, misionero, Pablo inicia, en Jerusalén, sube a la iglesia, que era su casa, la iglesia de Antioquía, Pedro llega, y tiene el encuentro, y lo enfrenta, por ser, por andar, y, así, hipocresía, y le dice, no andas de acuerdo, al Evangelio, y le, le enfrenta, pues, y Pablo, Pedro parece que, acepta la, reprensión de, de Pablo, y luego, continúa con su viaje, y llega hasta, Filipo, allá al norte, es la ciudad más al norte, ahí está Filipo, que es la región de Macedonia, Filipo está en la región, de Macedonia, lo que leímos, dice que, tuvo una visión de noche, donde un hombre de Macedonia, le dice, por favor, ven, y comparte el Evangelio, y entonces, él supo, que Dios le estaba impulsando, y dice, vamos a predicar el Evangelio, allá, si, si, me pregunto, el plan de Pablo, no era, y, para, pues, como que, en los versículos antes, como que tenía otro plan, y, y el espíritu lo detuvo, si quieres leer ese, el versículo 7, vean, lo que dice Víctor, es importante, porque, lo que dice el versículo 16, 6 y 7, alguien lee, y atravesando Cricía, y la provincia de Galacia, les fue prohibido, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia, miren, donde está Asia, Asia, es esta región, acá, al, al este, Pablo tenía la intención, de ir al este, por acá, iba hacia, hacia el otro lado, y luego, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el espíritu, no se los permitió, no se los permitió, ajá, el espíritu, no se los permitió, y luego, pasando junto a Misia, descendieron, a Troas, a Troas, hasta acá, como que pensaban ir al norte, se han pensado en ir, hacia acá, llegaron a Troas, y, esa parte es muy importante, porque, hemos, hablamos al principio, de, el buscar, o el, el andar en el espíritu, el espíritu sigue activo, dentro de la iglesia, el espíritu santo sigue activo, y, todo creyente, ha de entender, el espíritu, y, por alguna razón, Dios no, te permite hacerlo, Dios no te permite hacerlo, y, hemos de ser sensibles, y, darnos cuenta, y, no ser necios, y decir, pues, ahora lo hago, y a ver como le hago, pero, lo hago, es la única oportunidad, que tengo para hacerlo, y, más bien, ser sensibles, y decir, Señor, si tú quieres otra cosa, solamente, guíame, hacer lo que tú quieres que haya, y vean como Pablo, desistió de su plan, y detrás, Dios los llevó a Filipo, porque ahí tenía plan, de, establecer una iglesia, así, un sueño, 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 o un sueño, pues, no sé si hay diferencia, pero, pues, es algo que, que no es algo físico, o, a lo mejor sí, a lo mejor se le apareció, como el ángel, que le apareció a María, y que le apareció a José, alucinación, no sé, no creo, quizá la alucinación, me suena más, como algo, en tu mente propia, en tu, algo nacido de ti mismo, algo de nuestra propia mente, pero, esto es algo que, que Dios, usaba, para comunicar sus planes, a las personas, Dios lo hace con Pedro, Dios lo hace con Pablo, este, ahora, ya no es la manera, en que Dios se comunica, con los creyentes, y con la iglesia, ahora lo hace a través, de su palabra, pero, eso es un sueño, no sé si es una alucinación, porque eso me suena más, a algún invento, o algo, de una enfermedad, a lo mejor, ¿no? Como la, ¿cómo se llama? escosofrenia, ¿no? Sí, ¿sí? ¿sí? No, no, que los problemas de reyones, traen alucinaciones, también, ¿los problemas qué? ¿traen alucinaciones, ¿traen alucinaciones, por el dolor? No sé, pero, no tiene nada que ver, con eso, ¿sí? La línea está en el mar, ese que está rey, ¿sí? ¿sí? Ahí abajo, ¿sí? Ahí está la línea, ¿sí? Pedro, en primera de Pedro, dice, en primera de Pedro, uno dice, Pedro apunta de Jesucristo, a los expatriados, de la dispersión, en el punto, Galacia, Capagosia, Asia, y Pí, ¿sí? 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 Si llegó ahí también, o después de la magia, le apreció para allá. Bueno, vamos a continuar, pero miren, estamos en el capítulo 16, ¿quién es un, los que van en este viaje? Pablo, antes que Timoteo, Silas, en lugar de Bernabé, ¿se acuerdan que Bernabé se separó, pero ahora Pablo va con Silas, en el camino, en Derbe, se encuentra al joven Timoteo, y lo traen con él. Ahora vean el versículo 11, alguien lea 11 y 12, por favor. Algunos días, ¿hay alguien más, que acompaña a Pablo, Silas y Timoteo? ¿Sí hay alguien más, no? ¿Cómo saben que Lucas? Porque él está escribiendo el libro, es un historiador, y se incluye ahora en el relato, no sé dónde se subió él, en la, en la travesía, pero, posiblemente él estaba en algunas de esas ciudades, o en, o en Misia, o en, eh, alguna ciudad de Macedonia, dice, pero, en Troas quizá estaba Lucas, zarpando pues de Troas, vinimos, con rumbo, directo a Samotrasia, ven, ahora tenemos a cuatro pasajeros, en el viaje misionero de Pablo, Pablo, Silas, Timoteo, y, un historiador, muy importante, que Dios pone en el viaje, que se llama, Lucas, entonces, con estos cuatro pasajeros, llegan a Filipo, ¿sí? llegan a Filipo, ahora, ¿qué pasa en Filipo? ¿qué hay en Filipo? ¿qué hay en la ciudad? Es una ciudad, es la primera ciudad de Macedonia, de hecho, Macedonia está en lo que es el continente, ahora conocido como Europa, fue la primera ciudad, o la primera iglesia fundada, en lo que ahora es el continente europeo, ¿sí? acuérdense de eso también, Filipos es la primera iglesia fundada, en lo que ahora es el continente europeo, bueno, lo voy a leer para ir rápido, se nos está lleno el tiempo, pero quiero dar la introducción, dice, el versículo 13, noten lo que hay, o lo que no hay, en Filipos, ¿ok? dice, un día de reposo, piensen ahí, que hacía Pablo en los días de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos, a las mujeres que se habían reunido, entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta, a lo que Pablo decía, cuando fue bautizada, eso implica que creyó, lo que Pablo decía, fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado, que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa, y posar, y nos obligó, a quedarnos, hasta ahí es la primera historia, el primer relato de Filipo, de lo que sucedió en Filipo, que hay o no hay, en la ciudad de Filipo, no hay hombres, bueno, al menos, en la primera reunión, a la que Pablo llegó, no había hombres, no había varones, eran mujeres, que se reunían, a qué, días, días de reposo, eran días, no sé, no creo, pero no sé, si necesariamente, que lo hacían por ese día, podría ser, era, era una reunión de oración, hermanas, o señoras, más bien señoras, que eran, adoraban a Dios, de alguna manera, pero que no habían nacido de nuevo, habían escuchado al Dios, de los judíos, y tenían temor de Dios, y buscaban adorar a Dios, y orar, y, era una reunión de oración, y cuál era el lugar, de la reunión, no había, sin la reunión, ajá, cuál era el lugar, de la reunión, era junto al río, no era ni un edificio, ni una casa, era algún lugar, junto al río, ahí se juntaban las señoras, a hacer oración, qué hacía Pablo, como estrategia, todos los sábados, reposo, a dónde iba, como estrategia, cada vez que llegaba, a una ciudad, a una sinagoga, y la pregunta es, por qué no fue a la sinagoga, que no había sinagoga, en esta ciudad de Filipo, los judíos, todavía no alcanzaban, a establecer, su religión, en esta región, digamos que, el evangelio, llegó primero, que el judaísmo, si, en la primera ciudad, de Europa, el evangelio, llegó primero, que el judaísmo, no había sinagoga, todavía, los judíos, tenían como misión, extender también, su religión, conforme, el imperio, ahora, romano, se les permitiera, si, y cuando Pablo, llega a Filipo, no hay sinagoga, no hay varones judíos, no tiene a dónde ir, a predicar, lo que él sabía, como judío, encuentran las señoras, que se reúnen, y les predica, el evangelio, ahora, por qué, Dios, no le permite a Pablo, ir a otra región, a donde él, le iba a ir, a Asia, para irse a encontrar, con unas señoras, que oraban junto al río, está curioso, está curioso, hoy nos encontramos, a muchas iglesias, la semana pasada, que estuvimos en Puebla, tuvimos una junta, una reunión, con hermanos, de varios lugares, había un hermano, de Nogales, un hermano, de Misión, un hermano, de Dallas, un hermano, de Chiapas, todos ellos pastores, un hermano, de Quito, Houston, Cusco, en Ecuador, y una de las cosas, o dos cosas, que mencionaron, como algo común, es, los hombres, no quieren participar, los hombres, no quieren participar, una iglesia, si dijo, que tenía, tres ancianos, pero dice, los hombres, no quieren participar, no quieren comprometerse, para servir, pero lo que si hay, son, muchas mujeres, y las mujeres, están ahí, todos los domingos, con sus familias, no sé, si es algo cultural, quizás, si es algo cultural, el tema de, las mujeres, como en cabeza, de las casas, y los hombres, rehusando, o, ¿cómo se dice? Rehuyendo, no tomando su responsabilidad, como, como líderes en la casa, como líderes espirituales, ¿andé? ¿Es parte de la naturaleza, caída del hombre? Yo creo que si, es parte de la naturaleza, de que, la mujer quiere tomar, el lugar del liderazgo, y el hombre, le hace, le hace cómodo, le cae bien, que la mujer, tome ese liderazgo, y entonces, en nuestro país, por lo menos, muchos hogares, sufren, de la ausencia, de un varón, que vaya al frente, lidereando, cuidando, protegiendo a su familia, guiando, entrenando a sus hijos, cuidando, y bueno, hay mujeres aquí, y luego, esa es la primera historia, luego viene otra historia, que es del reciclo 16, yo creo que nos vamos a brincar, pero, es del 16 en adelante, bueno, alguien lo lea, por favor, del 16, al 19, alguien lea 16 al 19, por favor, cuando se dio, que nos reciclamos a la oración, nos salió de encuentro, una muchacha, que tenía espíritu de adivinación, la cual, la verdad, que las ansias usamos, adivinando, esta, siguiendo a Pablo, y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres, son siervos del Dios, altísimo, y en eso se anuncia, en la vida de la salvación, y esto lo hacía, por muchos días, más desagradando a Pablo, esta se volvió, y dijo al espíritu, te mando en el nombre, de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma, pero, pero, los niños usamos, que habían salido, la esperanza de su valenciano, prendieron a Pablo, y a Silas, y los trajeron al coro, ante nuestra humanidad, vean ahora esta historia, una joven, un demonio, poseída por un demonio, de adivinación, que unos hombres, sacaban ventaja, como sus amos, para cobrar, por esa adivinación, y resulta que Pablo, les echa abajo, el negocio, de adivinación, porque, ordena al demonio, que salga de esa mujer, de esa joven, entonces, el demonio sale, ahora la mujer, no tiene nada que adivinar, y el, el ingreso, de estos hombres, se desapareció, esto es algo, que imperaba, en estas regiones, de Macedonia, la brujería, el demonismo, la idolatría, y aquí tenemos, un ejemplo, del ambiente, con las, la, algo de la filosofía, o de la fe, donde estaba la fe, o la creencia, de las personas, en esta cultura, y ahora, estos hombres, dice, prendieron a Pablo, y a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades, que encuentran de raro, o de curioso, en este versículo, a quien prendieron, a Pablo y a Silas, pero cuantos teníamos, en el viaje, cuatro, y los otros, corrieron, a Pablo, corrieron, no, porque estaban en el mismo, la respuesta, está en el versículo, 20, porque prendieron, a Pablo y a Silas, alguien lee, el 20, porque eran judíos, no sé, cómo se dieron cuenta, si por la vestimenta, por el cabello, no sé, no sé cómo sabían, por la forma de hablar, que, Lucas, y Timoteo, no eran judíos, aunque, Timoteo era hijo, de mujer judía, pero su padre, siendo griego, y quizás, su forma de ser, o de vestido, su apariencia, o su color de piel, o sus facciones físicas, eran griegas, dijeron, estos dos son griegos, pero estos dos son judíos, hay que agarrar a los judíos, podemos saber entonces, por qué es que no había sinagoga, de los judíos, en Filipo, porque no les permitían, no solamente una religión, sino una cultura ajena, una raza ajena, que invadiera a Filipo, esa puede ser una muy poderosa razón, por la que no había sinagoga de judíos, porque eran en extremo racistas, y cuando Pablo y Silas, vienen a predicar, y por una razón de negocio, los llevan a las autoridades, y los premen, dice, estos son los judíos, vienen aquí a hablar de su dios, a imponer su cultura, y su filosofía, o su creencia, ¿hasta aquí va bien? Sí. Bueno, vamos a ir rumbo al final, ¿eh? Hay tiempo. Hay tiempo, es todo el contexto histórico, ¿eh? Ya ven que, hay, hay formas de poder compartir, una enseñanza un domingo, pero, esta ha sido, más común, no sé si una clase, pero, esta información es muy importante, porque, ¿saben cuál es el tema, de la carta de Filipenses? Así como, el tema de la carta, a los romanos, es, ¿cuál es el tema? El Evangelio. El tema de la carta, a los filipenses, es, una palabra, de cuatro letras, ¿sí son cuatro, ¿ah? Sí. Gozo. La clave, del libro de Filipenses, es, el gozo, que el Señor, pone en el corazón, de las personas. En este proceso, de santificación, una de las características, que se ve, en las personas, que han aprendido, que ya han nacido de nuevo, que ya se identificaron, juntamente con Cristo, que ya saben, cuando andan en la carne, y por fe, confían, para andar en el Espíritu, el gozo, es un fruto, del Espíritu, y, la carta a los filipenses, nos enseña, que puede haber gozo, en el corazón, de las personas, a pesar de las personas, o de los individuos, a pesar de las cosas, o la falta de las cosas, y, a pesar de las circunstancias, porque es algo que Dios produce, no nosotros producimos. Cuando tenemos, todo este contexto histórico, como es que nació la iglesia, la carta a los filipenses, se vuelve, un mensaje poderoso, para la vida del creyente. Pablo está, en la casa romana, o de una prisión romana, escribiendo, carta de gozo, eso no tiene ningún sentido, eso, es algo que rebasa, la mente humana. Pablo, entonces, tiene la experiencia, de encontrarse con unas hermanas, o unas señoras, que hacen oración, los sábados, no hay varones, aceptan a Cristo, nacen de nuevo a esta mujer, Lidia, su familia, un contexto de idolatría, de hechicería, de magia, de demonismo, una sociedad, en extremo, racista, que rechaza a los judíos, y su enseñanza, por eso, aprenden a Pablo, y a Silas, y sin preguntar, dice, se agolpó, el pueblo, contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las rodas, ordenaron, azotarles, con varas, ni siquiera, les preguntaron, que predican, que dicen, que hacen aquí, que intención tienen, ningún juicio, simplemente, como el pueblo, lo pidió, y echó abajo, un negocio, cultural, es suficiente razón, dice, les azotaron mucho, o después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero, que los guarden, con seguridad, predicaban algo, que era ilícito, ¿en dónde dice? ¿en el 20? ¿alboroto a nuestra ciudad? enseñan costumbres, que no nos es lícito, no estoy seguro, a qué costumbres, se refieren, quizá, a la oración, de un Dios, de un Dios único, quizá, de una, este, el mismo mensaje, de un Dios creador, de Jesucristo resucitado, ahora, ustedes son Pablo, ¿qué esperanza le darían, a quien naciera una iglesia, en estas circunstancias? no hay varones, hay mucha idolatría, demonismo, a la cultura, les ofende lo que predicamos, y ahora, yo estoy aquí, asustado, o sea, me han asustado, y estoy en la cárcel, ¿cuál sería, tu siguiente pensamiento? Dios, ¿por qué me trajiste aquí? ¿qué desperdicio? ¿no te has sentido, situaciones, parecidas, similares? a lo mejor, asustado o no, ni en la cárcel, pero, decir, ¿qué estoy haciendo aquí? pues, si mis planes eran otros, y yo venía más potencial, en esta otra situación, más beneficio, en esta otra cosa, ¿pero Dios continuar, con su plan? ¿sería, era una cultura romana, no, más, porque, ¿no te interesa, o sea, lo que, ¿no te interesa, el finico? Sí, pero es, yo creo que todavía, la mezcla de, de griegos, con romanos, obvio, los romanos, ahora están como, ¿cómo se dice? con el poder, pero la, la cultura helénica, la filosofía, todavía sigue, en muchas ciudades, somos romanos, ellos sabían, que Pablo, también era ciudadano, luego lo descubren, más adelantito, pero esa fue, la primera razón, y vean, si en tu iglesia, en una iglesia, Dios, para establecer a una iglesia, Dios, dice, diseña, que sean varones, los que vayan al frente, porque cuidan bien su casa, entonces cuidan bien de la iglesia, varones que sepan la verdad, Dios es el que tiene que proveer a los varones, Dios es el que tiene que traer a los varones, Dios los impulsa, y los trae a la iglesia, ¿dónde iba Dios a encontrar, a uno de los primeros varones, si no es que el primero, que eventualmente, quizá fuera un diácono, o un anciano, en Filipos, ¿dónde lo iba a encontrar? en la cárcel, era el carcelero, esa es la tercera historia, de esta, de esta, de estos textos, siendo azotado mucho, los metieron en la cárcel, y mandaron al carcelero, que los guardara, seguridad, ahí, Dios sabe la historia, pero este carcelero, que creo que ni siquiera el nombre lo dice, probablemente, está entre el grupo, de ancianos, o diáconos, a los que Pablo, les dirige la carta, diez años después, desde Roma, no lo sabemos, luego vamos a averiguar, dice, el cual, recibió este mandato, los metió en el calabozo, de más adentro, los aseguró los pies, con el cepo, ahora viene, en el versículo, una palabra muy importante, ¿cuál es? La primera palabra, del versículo veinticinco, pero, pero, hay alguien que está, orquestando todo, hay alguien que está, en control de todo, y vean, uno de los objetivos, al estudiar la palabra, de esta forma, es que podemos conocer, más a Dios, podemos conocer, más al Dios, que tenemos, ¿sí? Y Dios, es, experto, en manejar, situaciones difíciles, para nosotros, para él no hay nada difícil, pero para nosotros, puede haber cosas difíciles, o imposibles, y también, para lidiar, con los imperios, más poderosos del mundo, Dios, Dios, sabe, y puede, y parece que le gusta, lidiar, y controlar, a los imperios, más poderosos, del mundo, y nada, ni nadie, se opone, a lo que él, tenga planeado, y entonces, todas las circunstancias, están adversas, a que por ahí, pueda nacer una iglesia, dice, pero, a medianoche, orando, Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían, esta es una de las cosas, que son, ¿cómo se dice? ¿cómo es posible, que hagan esto, pues? Acá, te acaban de azotar, azotar, y sus planes misioneros, se acaban de, ¿de qué? De derrumbar, a lo mejor, bueno, en, en, junio próximo, Jorge y Carlos, Carlos y Jorge, nos van a ayudar, a coordinar, al grupo de jóvenes, y a todas las familias, que podamos, y queramos participar, porque viene un grupo, de la iglesia de, Fellowship Bible Church, ellos le llaman, un viaje misionero, vienen unos 15 jóvenes, adolescentes, a lo mejor, 13, 18 años, más o por ahí, no estoy seguro, ¿y es que los azotemos? ¿que los qué? que los azotemos, sí, el mensaje es ese, vamos a pasarles por un, la bienvenida, filipense, no sabemos lo que Dios, vaya a hacer, pues, gracias a Dios, por su disposición, de todos ellos, para viajar, y conocer otras culturas, conocer otras culturas, pero, hay personas, a nuestro alrededor, alrededor de esta colonia, que ya por algunos años, hemos estado aquí, y hemos orado, que Dios nos, nos use a todos nosotros, para poder alcanzar, a más personas, que ya han sido, llamadas, o predestinadas, o que Dios tiene, como al carcelero, o como alidia, que está en algún lugar, aquella alidia, aquel carcelero, aquella, no sé si la mujer, la divina, se habrá convertido a Cristo, no dice, pero que, Dios quiere usar a la iglesia, de maneras, a lo mejor, que nosotros no esperamos, que a lo mejor, en contra de nuestros planes, que nosotros, hacemos un plan estructurado, de que esto va así, 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 y nos dice, está bien, planeen, pero estén abiertos, a lo que yo voy a hacer, a las maneras, que él tiene para hacer, a lo mejor, ocurre algo, que no estaba dentro, de nuestros planes, que interrumpen, nuestros planes, y que podemos decir, como es posible, todo se echó a perder, y Dios dice, yo tengo, una razón, por la cual he permitido esto, porque quiero que, te encuentres, o que alguien encuentre, el evangelio, de esta otra manera, y eso es lo que ocurre, en, en Filipo, oran, Pablo y Silas, escucha el carcelero, lo que estaban tratando, se ven, eran los, que contenían, el evangelio, eran himnos, que contenían, el evangelio, porque, Pablo y Silas, no tuvieron la oportunidad, de dialogar, con el carcelero, no se pusieron, a predicar, el evangelio, pero estaban, cantando el evangelio, porque, cuando sucede, el temblor, los presos, se, se, se zafan, el carcelero, se quiere matar, Pablo, le grita, le dice, no, no hagas eso, y entonces, el carcelero, cae de pies, de rodillas, y dice, que tengo que hacer, para ser salvo, como sabía, él, que necesitaba, ser salvo, por las oraciones, y los cantos, que ellos, estaban haciendo, y ahí, tenemos a otra familia, después de la familia, de Lidia, la familia, del carcelero, que se convierten, creen, y son bautizados, y nace, en poco tiempo, la iglesia, de los filipenses, vean el versículo, para terminar el versículo, Pablo, usa esta información, que ellos no conocían, de que él era romano, y, y, lo usa, para, como se dice, para reivindicar, el, el mensaje, reivindicar, el mensaje, que ellos están predicando, que es, el mensaje de salvación, siendo predicado, por un ciudadano romano, y que él tiene el derecho, de predicarlo, si, por eso dice, díganles, que no van a sacarnos, aquí nomás, como a escondidas, que yo soy ciudadano romano, y si quieren sacarnos, que ellos vengan a sacarnos, parece una actitud, como de, de, medio arrogante, verdad, pero es, no es arrogancia, es, para reivindicar, que lo que están predicando, no es un, 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 un mensaje ilícito, y que está respaldado, por, el poder de Dios, como judío, el mensaje, pero también como, eh, un ciudadano romano, si, que tiene, la autoridad, y la capacidad, para compartirlo, y luego dice, el versículo 40, alguien lo lee por favor, y aquí terminamos, 40, entonces, abriendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, el consulado, se acuerdan, gracias, está Filipo, nace, la iglesia en Filipo, con Lidia, su familia, el carcelero, y su familia, y las mujeres que había, Pablo continúa, su segundo viaje misionero, regresa a Jerusalén, le puedes dar a la siguiente, por favor, Pablo, Pablo, unos años después, inicia, el tercer viaje misionero, desde Antioquía, y vuelve a visitar Filipo, pasa por ahí, nada más, unos días, en el tercer viaje misionero, visita Filipo, otra vez, y Jerusalén, cuando regresa, es cuando es aprendido, y mandado a Roma, donde mueve, ¿quieres darle un poquito más para atrás? a la tabla, donde está, esa, esa, la que sigue, esa, vean, en el 50-52, inicia el segundo viaje misionero, hay visita, por primera vez Filipo, por el 53 o 58, de hecho, está en el 58, que visita por segunda vez, durante el tercer viaje misionero, a Filipo, ¿si lo ven? ¿si? y hasta el 61 o 63, es que escribe esta carta de Filipenses, que estamos, por estudiar, ¿qué hay de sobresaliente, en el versículo 40? ¿por qué? porque, fueron a consolar a los otros, y no necesitaron ellos ser consolados, porque ellos eran los que, les pasaron, la persecución, y las botas, pero todavía, tuvieron ánimo, de ir a consolar, Pablo y Silas fueron los que fueron azotados y encarcelados y cuando salen Pablo y Silas son los que consuelan a los hermanos y una cosa más ¿se acuerdan del amor de Pablo por las iglesias que vimos en segunda de Corintios? del amor de Pablo por las iglesias ¿qué calificación darían al amor de Pablo por las iglesias? 10, el máximo siempre se refiere a la iglesia como la iglesia del Dios viviente yo estoy dispuesto a gastarme a mi mismo por amor a ustedes, aunque ustedes no me amen y ese tipo de indicaciones son Pablo ama la iglesia por pequeña son dos familias y unas mujeres, Pablo ama la iglesia Pablo se fue de ahí despreocupándose de la iglesia ¿qué ven en el reciclo 40? de los cuatro pasajeros los cuatro se fueron ¿eh? se quedó Lucas ¿qué dice el texto? los colosoraron los colosoraron y se fueron Lucas pudo haber dicho yo me quedé cuidando la iglesia siempre Dios provee en ese plan de establecimiento de las iglesias varones varones que aman a la iglesia que aman a las familias que Dios les ha dado un corazón como el de Pablo un corazón del Señor Jesucristo a la iglesia que cuidan a la iglesia y damos gracias a Dios por estos varones también en medio de nosotros vamos a hacer una oración Señor te damos muchas gracias por este tiempo gracias porque podemos iniciar el estudio de la Carta a los Filipenses te pido que el Espíritu Santo nos enseñe esas verdades con todo el contexto indicado de el contenido de la Carta de la esencia de la Carta de la Carta de la Carta de la Carta de la Carta